¿Qué tal amigos de Apolo Comercial? En esta ocasión les traigo el video de la segunda parte del cambio de empaques Como ya vimos, ya desmontamos nuestro cabezal y ahora vamos a proceder a sacar nuestros empaques Nosotros aquí en el taller tenemos una herramienta especial no es nada más que un extractor o martillo, le llamamos nosotros porque tiene un punto de golpe y una especie de taqueta expansivo en este caso yo lo voy a hacer, no creo que ustedes tengan esta herramienta pero normalmente los clientes que nos han comentado lo han llegado a hacer con taqueta expansivo de medida 3 cuartos, que es más o menos el diámetro que tenemos aquí, son 18 entonces este taqueta expansivo tiene que dar esa medida vamos a proceder a meterlo, lo aflojamos y que entre flojito hasta abajo y le vamos a dar para que apriete, para que vaya haciendo la expansión expanda y podamos sacarlo entonces miren amigos, aquí ya salieron nuestros empaques nada más aflojamos y sacamos, es bien importante que se fijen el orden como lo sacaron, porque obviamente ustedes tienen su kit nuevo y pues no van a saber a lo mejor cual es cual y se van a confundir entonces lo sacan y a lo mejor lo acomodan a un ladito para que se den cuenta siempre los empaques de una bomba constan de un empaque de esta o un restop viene lo que es nuestro empaque duro que nos da la presión alguna rondana o algún separador para el anillo intermedio o anillo de fondo aquí en este caso tenemos que esta bomba Interpong nos tiene el anillo de fondo e intermedio junto pero muchas veces viene separado entonces nuestro anillo de fondo por último tiene un empaque de baja que es el que nos evita que esté fugando el agua por el cabezal ahora nuestro kit de empaques nuevos vendría siendo esta parte de aquí y se los voy a mostrar en este caso para que vean como viene un kit de empaques nuevos como vieron, hay veces que vienen hasta separados nos ayudan en esa parte por si ya no nos acordábamos y como vieron viene igual nuestro café y el separador y por último el de baja para evitar la fuga en el cabezal entonces ahorita vamos a proceder a volver a armar con mucho cuidado recordando que estos empaques si no se arman bien pues tenemos a echarlos a perder y ya nos servirían entonces fíjense bien el orden como les comentaba hace un rato y vamos a empezar a armar ya vamos a hacer de cuenta que vamos a poner los empaques nuevos por tiempo no podemos pero vamos a poner el resto o larga vida que me llegan a decir nuestro empaque de tenuta normalmente un empaque de tenuta cuadrado o en B que existen esos dos tipos este primero tenemos que hacer presión hacia un lado y ir poniendo con cuidado y metiendo teniendo el cuidado de que no se expanda y no se abra porque si no lo metemos bien se muerden los labios exteriores y ya no tenemos el mismo sello entonces vamos con ayuda de un poquito de grasa si tenemos podemos poner un poco en la parte exterior de nuestro empaque es solamente para que lo envale no es una capa muy grande y procedemos a meter nuestro empaque vamos a hacer ayuda de un desarmador y lo vamos a meter hasta el fondo una vez que metimos nuestro empaque hasta el fondo viene lo que es un separador o rondana apretamos bien y ya pusimos nuestro empaque de baja en nuestro anillo de fondo y nada más de igual forma un poquito de grasa para tener cuidado de que no se muerda el el orrin podemos ponerle aquí un poquito de grasa para que no se muerda el orrin porque si no tenemos cuidado y no resbala bien este se llega a morder el orrin y también podemos tener fuga entonces nada más centrar muy bien y con cuidado baja y de antor entonces esto se hace el procedimiento de los tres empaques ahora hay que tener mucho cuidado al momento de meter porque si se llegan a salir podemos volver a lastimar el orrin en este caso entonces hay que tratar de meter parejo y hasta el fondo y ahora nada sería apretar nuestros tornillos siempre nuestros tornillos es recomendable apretarlos de manera cruzada para que tengamos un apriete uniforme porque si llevamos a apretar solamente los de un lado se llevan a cerrar y ya cuando queremos meter el otro lado ya no ya tenemos ahí un mal acomodo de nuestro cabezal entonces vamos a meter los tornillos y con la ayuda de nuestra llave allen que en este caso el tornillo así no lo pidió es 6 milímetros lo vamos metiendo poco a poco en B o en cruz en este caso y vamos haciendo nuestro frente nuestro frente en cruz para evitar un mal acomodo de nuestra cabeza y de ahí no necesitaría más mucha fuerza cabe mencionar porque es un sillado al llegue y puede llegar a barrer o a trasroscar la rosca de nuestro cabezal y eso ya es un daño que estaría flojo a nuestro cabezal después trabajando ya nada más procedemos ya que entró bien procedemos a rectificar y apretamos nuestros tornillos y amigos pues en este caso esto sería sería nuestro cambio de empaques cabe mencionar que si no contamos con la herramienta adecuada o la capacitación que no nos sintamos seguros de cambiar nuestros empaques en casa lo podrían hacer con un centro de distribución autorizado y nosotros aquí tenemos nuestro taller en Apolo Comercial que nosotros podemos brindarles este servicio y muchos más tanto servicios preventivos como correctivos y en ese caso podemos tener nuestras máquinas funcionando así esperen más videos amigos en nuestro canal y no olviden darle like y suscribirse para recibir más notificaciones y más videos hasta la próxima gracias